... el 8 de junio en la ciudad de Baní, provincia de Peravia, con el objetivo de promover e incentivar la producción, procesamiento, mercadeo y consumo del mango dominicano. ...vendera nuestro país, cuando uno de los mayores portadores del mango del mundo, de la parte electoral. Además de ser un foro de negocios orientado al intercambio entre los diferentes sectores que intervienen en la producción, comercialización y procesamiento del producto, también es una oportunidad para que dicha fronta continúe siendo la insignia de los hijos de la Virgen de Regla. Este año coincide con los 150 años de la Fundación de la Ciudad de Baní. Queremos hacer la mejor periodización de este momento. En la actualidad, el cultivo del mango en el país ocupa unas 64.000 tareas, principalmente en las provincias Peravia, San Cristóbal, Azua y San Juan de la Maguana. El ministro de Agricultura se ha llamado a los productores de mango a producir este producto con calidad para la exportación del mismo para AID 7, no ganó bebes.